La Agencia Estatal de Meteorología de España, AEMED, activó este martes la alerta amarilla para algunas áreas de Cataluña, entre ellas Barcelona, ante la presencia de una nueva dana en España. La dana, de presión aislada en niveles altos, ha traído consigo lluvias torrenciales en el sur de España, inundaciones y miles de personas afectadas por el desplazamiento de barro y escombros. Se espera que las precipitaciones de la jornada de este martes alcancen hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y vientos superiores a 70 kilómetros por hora. En Girona, se emitió la alerta naranja ante el riesgo de que las olas lleguen hasta 7 metros de altura. Valencia y sus alrededores han sido las zonas de este país que más se han perjudicado por la falta de preparación frente a este fenómeno meteorológico. Ante la posibilidad de que otro evento de este tipo se presente en la tarde del martes, los municipios valencianos ya han instalado sacos de arena en zonas estratégicas y mejorado la red de drenaje para evitar represamientos. Gracias. 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 Gracias.